La situación No me mató Pero sí me hizo fuerte Y me dio una razón La tentación Sí me enseñó Que lo que estoy haciendo Tiene mucho valor Ahora quiero yo vivir Aunque me llames destinada Y me siga la soledad Ahora puedo respirar Aunque todo esté mal Siempre pido yo Traición Me confundió Fui poniendo mi confianza En voz de condición Sobrevivir Sobrevivir Solo por ti Porque si no estuvieras No podría vivir No podría vivir Ahora quiero yo vivir Aunque me llames destinada Y me siga la soledad Ahora puedo respirar Aunque todo esté mal Siempre a ti voy Siempre a ti voy yo Tú no se puede aprender Gracias por darme la oportunidad Que sabes de ti Y me siga la soledad Ahora puedo respirar Ahora puedo respirar Aunque todo esté mal Siempre a ti voy a volar Y me siga la soledad Y me siga la soledad